¡Más de 40 minutos para ir a buscarlo! Nos negaron un teléfono, nos trataron de drogadictos cuando no... ...un teléfono para llamar a emergencias por ser extranjeros. Por eso nos negaron un teléfono, por eso nos negaron una atención. Mi ley, si es que es presidente, él va a hacer un reajuste importante en el gasto público, va a eliminar los subsidios y los bonos. También hay que ponerse a pensar qué van a hacer de las cientos o miles de familias de Bolivia que van a la Argentina a hacerse atender por temas de salud. Me parece perfecto que tengan que pagar, porque a nosotros nos hacen pagar en cualquier lado. Lo que estamos hablando es de salud gratuita. Mire, gratuita no quiero nada para los que están de afuera, gratuito para nosotros. Nos negaron la atención. Cuando a él nos subieron a la camioneta, tenía signos vitales. ¿Quién se hace cargo de esta vida ahora? ¿Quién se hace cargo de esto ahora? ¿De qué país son ustedes? Argentinos somos. Por eso nos niegan. La verdad, Macri, yo la verdad que te digo, habla con presidente de los bolivianos, habla vos como presidente, charla con ellos, arregla con ellos. Pero no le trate mal a los paisanos que vienen pobres, pobres, porque digamos que somos pobres. Creo que sería interesante que le cobren un coseguro o algo así, porque me parece que cuando uno va a otro país tiene como que tener algún cargo, algún costo como para recibir esa atención. El conductor de la ambulancia ha salido y le ha preguntado y le ha dicho, ¿tiene pulso? Le ha dicho, sí tiene pulso, pero leve, le ha dicho, leve. Entonces la gente empezó a declamar y yo le he dicho, pues amigo, si tiene pulso, salvalo, haz la oportunidad que lo salve. El otro de la ambulancia ha dicho que tiene pulso, pero es bajo, haz darle la oportunidad que se salve. Desde ahí la han agarrado y la han llevado al hospital. Me dijo que ningún hospital la va a recibir, no sé por qué, cuál será el motivo. No es esa curva que está ahí, no se empapará a la frente de autoestima y de paz. Y en los rincones más absolutos de Neuquén capital, el agua caerá. Bueno, buenas noches, buenas noches. Hoy tenemos, yo quiero saludar a Marcelo Mazzarello, ya estuvimos hablando. Es un gran, gran actor, gran actor. ¿Cómo andás? Gran actor. Y además es un tipo con la cabeza bien puesta sobre los hombros, que no se vendió al sistema. ¿Qué haces? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué haces? Bien. Hola, amor. ¿Qué tal? Ya vi un auto hoy para vos. Bueno, después lo pruebo. Y vos según como te portes. Gracias. Tío, Babi. Gracias, tío. ¿Hace? Un manojo de verdad. Hoy tenemos un buen programa, ¿eh? Escuchame, ahora vamos a hablar con Marcelo de la Argentina, todo, pero me parece que me voy a meter en quilombo, con lo que voy a decir. ¿Cuándo no? No, porque cada vez que decís algo, está la vaca azulina también. ¿Quién es el pelado? Sí. ¿Qué haces, pelado? Yo, Babi. ¿Qué haces, trajito y gorila? Sí, chato. Vine con un amigo y te quería conocer. Ah, hola. Vine con un amigo y te quería conocer. Y ahora que cerró el zoológico. ¿Eh? Claro, sí. Es verdad, es verdad. Me quedo mirándote un ratito. ¿Me dejás o no? Quedate todo el tipo de... Sí, además la tenés a Maggie, que la amo. A Maggie Vigil. No te hagas el pelotudo. Porque ya hay algunas historias. Ahí vino por eso, me parece. Bueno, escuchá una cosa. Hoy lo entreviste a Milay muy bien, ¿eh? O sea, mañana va a venir el socio de Milay a hablar conmigo. Pero no, no mal de Milay, ¿eh? No, no. Te vas a ver el que se peleó, el chico este. El ex socio. El ex socio. Diego Giacomini. Pero no hablar mal de Milay. Hablar de cuidarlo a Milay. Pero lo que quiero decir ahora... Apaguen la luz de acá, de atrás que me distraigo. Si yo digo lo que tengo ganas de decir, te digo... La vez pasada dije que había que hacer los kibbutz. Porque no son boludos. Quedate, pelado, quedate. Quedate. Te quiero. No son boludos los israelíes, ¿no? Hicieron los kibbutz y tienen seis años de colimba. Porque están siempre en conflicto, ¿viste? Yo dije que había que hacer los kibbutz para los pibes que estaban en la calle, para la gente que estaba en la 9 de julio. Pero, ¿qué eran los kibbutz? Pueblos. Pueblos. Con colegios, hospitales. Con todo donde la gente empieza a desarrollarse. Y tener su lugar. Con inodoro, con vidente. Como seres humanos. Bueno, salir una periodista progresista va a decir que a mí había que hacer un juicio por discriminar a los pocas. Mejor tenerlo en la 9 de julio es mucho más sutri porque votas a Cristina, ¿no? Es mejor usar al pobre de forro que darle dignidad y trabajo, ¿no? Es mejor darle dos chapas y que se cague de frío, que duerma abajo. Una periodista que cuando me ve por la calle me saluda con un beso. Y después cuando tiene un micrófono se agranda y me mata. Entonces, creo que si empezamos a ser obtusos, nunca vamos a tener solución. Nosotros ahora, hoy, estamos fundidos. Somos un país pobre, hecho mierda, con un 50% desocupado. Los abuelitos van al hospital y no la tienen. La señora con los hijos en brazos van al hospital y no la tienen. Tienen que esperar, sacar números, ir a los tres días. Yo voy a decir esto y no quiero ser xenófobo porque xenófobo es el hijo de puta que dejó tirado a un argentino en Bolivia. Y no lo atendieron por ser argentino. Porque acá nos creemos siempre que vos sos xenófobo porque decís, che, vienen de Paraguay, muchachos, laburen. Vienen de Bolivia, laburen. Vienen de... y no son todos iguales. La gente se labura todo. Vienen a ser la patria, se laburan todos. Pero en el malón entran narcotraficantes, mentirosos, escruchantes. Entonces yo creo que en todos los países desarrollados... Acá, no somos desarrollados. En todos los países... Pero además también nos conviene que venga lo peor de todos los países limítrofes para darle la doble documentación y que voten a Cristina. Y que agradezcan que tienen documento. Pero en todos los lugares desarrollados tenés que cumplir mínimamente con algunos requisitos. Primero si entrás, entrás con laburo, entrás con plata, qué venís a hacer, venís contratado. No, no. Acá pasa la triple frontera, venís a gamba, entras por cualquier lado. Es un colador. Ha habido tours que venían de Paraguay, de Bolivia. Me da lástima no vivir al lado de Rusia. Porque parece que cuando decís Paraguay, Bolivia, los humillás. Y son países que están mejor que nosotros. No tienen inflación. Es más, se nos cagan de risa a nosotros. Los paraguayos se nos cagan de risa. ¿Entendés? Y entonces cuando vos decís, bueno, pero pongamos un bono. Y no solo a los que vienen de los países limítrofes. Entonces, ponenle un bono a los que van a masturbarse a la universidad y se pasan 15 años adentro haciéndose los comunistas. Digo, ¿qué ciencias económicas? ¿Cuántos son de 76? Hermano, está de la época de los montoneros. Viste, no, para que me acerque el pueblo, los compañeros, déjense de hinchar la bola. Estoy harto de pagarle a todos los vagos de la Argentina el subsidio, la facultad, el colegio de los hijos. Tiene razón mi ley con eso del bono. Algo tenés que pagar. Si no tenés, no importa. Porque yo me acuerdo una vez en la salita de San Isidro del Hospital de Ninos. Yo no tenía plata. Llevábamos a Leandro, mi hijo. Y había una mina que le dice a una mamá, le dice, ¿por qué no lavás la mamadera? ¿Sabés? Con dos atos de malboro en la mano. Llevábamos a Leandro, si es tu laburo. O sea, que encima, que no garpan nada, te tienen a vos de esclavo. Esto también. Te tienen a vos de esclavo. Eh, yo quiero más. Hoy rompieron los huevos todo el día. Yo quiero más porque no me alcanza. Y a mí tampoco me alcanza, pelotudo. A nadie le alcanza más. Hay gente que va a la verdurera y devuelve el tomate porque no lo puede pagar. ¿Qué te crees que sos? No te alcanza, andá a la burra, rompete el culo, qué sé yo, prostituíte. Pero realmente, y sí, porque si vos te descuidás no vamos a prostituir nosotros. Porque cada vez que tenés que hocicar adelante del dueño, te estás prostituyendo. Cada vez que tenés que decir no me echen, por favor, que tengo un pibe, te estás prostituyendo. Te quieren ver bien arrodillado. Entonces, espero que el gobierno que venga, a toda la gente que viene de otros países, le pidan algo, algo, algo. Una vez decían, si vos sos extranjero y cometés un delito, te mandamos de nuevo a tu país. Nunca. Hay bandas de peruanos, bolivianos, paraguayos, norteamericanos que viven afanando. También afanan los de adentro, es lo que te da vudú. O sea, afanan los de adentro y importamos chorro de afuera. A este chico lo dejaron tirado como un perro. Es más, son tan hijos de puta que dejaron la camilla en la puerta del hospital, no lo entraron. Hubiera sido mejor que le peguen una patada en la nuca y lo maten para que no sufra tanto. ¿Por qué? Porque es argentino y hay orden de no, que si no pagan, no lo atendemos. Bueno, un país con huevos te dice, a partir de mañana, el que no paga, no es atendido. Y vas a ver cómo se fruncen los limítrofes. Yo lo tuve a dos cuadras de mi casa, era una mansión de una cuadra de Evo Morales, viviendo con la noviecita que tenía, joven. Ocho policías de la Federal de día y ocho de noche, que le garpábamos nosotros. La casa la tengo grabada en video, se la voy a mostrar. Una mansión increíble. El Juan Pueblo, garpado por nosotros. Cualquiera que se viene a refugiar, le pagamos. Los narcos, ahí está la casa, mirá. Esa es la casa de Evo Morales, a dos cuadras de casa. Y prosigue esto a la manzana y pega la vuelta. Pagada por el gobierno argentino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Digo, somos tan pelotudos. Además, ¿esto no va a tener un conflicto? ¿Esto no va a tener un conflicto con Bolivia? Por lo menos un canciller que tenga huevos, no, Cafierito. Que le diga, ustedes son unos hijos de puta. ¿Qué hicieron con un argentino? Entonces, le digo, no sé si es correcto para esa periodista y para los periodistas progre, que, por supuesto, ya se les termina. Pero el día que todos los atorrantes que hay laburen, el día que esos periodistas progre no agarren sobre, el día que todos hagamos lo que tenemos que hacer, el país va a salir adelante. Pero vos, fíjate, yo una vez me rompí un brazo en Estados Unidos, me dijo el médico, veníte, porque quedás preso. Tenés que pagar el hospital, son 200 mil dólares. Veníte. En México pasa lo mismo, en Europa ni hablar. Argentino, suizo, tienen que pagar. Porque además, el tipo se rompió el culo toda la vida para estudiar medicina, te atiende y hay que pagarle. Está bien, pero los únicos que no cobran son los nuestros. Acá venían tours a hacerse las tetas, a hacerse la hipoaspiración. Y se volvían para Paraguay, para Bolivia. O sea, vamos, ya demasiado tenemos, con lo que entran por la triple frontera, con la doble afiliación para votar. Amén de los narcos. Amén ahora de Sendero Luminoso y todos los que están entrando en horda de extremistas, que están mezclando entre la gente en la 9 de julio. No digan que no se lo avisé. Pero después hablamos de tener dignidad como país. Después hablamos de tener soberanía. ¿Qué soberanía podemos tener si un argentino cae con una puñalada en Bolivia y lo tiran en un hospital en la puerta para que se muera? ¿Qué soberanía? Si no defendemos, este chico tiene cara de, escuchen bien porque lo digo, no se agarren de eso, de negrito pobre. A lo mejor si hubiera sido un rubio, el surfer del COVID, estábamos todos hablando de él. Y alguno habrá dicho, y viste, van a comprar droga, y el otro le clavó el cuchillo. Porque ahora la víctima pasa a ser victimario. Y no es así, no es así, no es así. Nos mató un colombiano, no se sabe que nos mató. El hecho es que no lo atendieron. No tienen ni un minuto de humanidad para atenderlo. No tuvieron ni un rasgo de decir, escuchá una cosa, Argentina nos abre las puertas, nos dio casa, toda la Villa 31, mirá, la vez pasada iba a comer a Puerto Madero, de este lado, en un departamento que hizo la RETA. Después preguntás por qué perdió. Porque la RETA no se enteró que había otros vecinos que no eran esos. Bueno, todos estos departamentos son de la comunidad peruana. Todos aquellos son bolivianos. Todos aquellos son argentinos. Gratis, que pagamos nosotros con nuestros impuestos. Mis hijos no tienen departamento. Pero le estoy pagando a esta gente a estrenar, en Puerto Madero, la zona más cara. Mírenlo, abajo de la autopista de este lado, ¿viste? Rodrigo Buenos, ¿no? Sí, el barrio Rodrigo. Ahí está, mirá, mirá. ¿Entendés? Está el Ministerio de Educación. Todos bolivianos, peruanos, paraguayos, todos con su departamento. Y encima viene una cara dura y te dice, y ahora quiero para mis hijos, porque mis hijos crecieron en cada uno que es su departamento. Pero, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Porque estamos cansados ya. La verdad es que los argentinos ya estamos cansados. Estas cosas son una tocadita de culo, ¿viste? Te levantás de mal humor, te levantás mal, y viene uno y le dice, hola, y boom, cachetazo. No tenemos más ganas que nos tomen de boludo. Ni los políticos, ni los bolivianos, ni los paraguayos, ni los chilenos, ni el de enfrente, ni el de arriba, ni los yanquis, ni Putin. No, ya está. Ya está. 12% de inflación. Y esto que te dicen, no sé, acá yo... ¿Los escuchás hablar? No sé. Yo vine acá, a la Argentina, y no tengo nada. ¿Y qué querés que te dé? Andá a laburar. Tienen un orgullo y una cínfula. Porque una cosa es decir, che, si pueden, me dan una mano. Eh, me merezco la casa, yo sé. ¿Estás loco vos? Nadie se lo dice porque les conviene. Esa ignorancia hace que estos turros estén en el gobierno. Esa ignorancia hace que estos sinvergüenzas estén en el gobierno. Estos ignorantes van a votar a un Mesías que le promete que en 24 horas le cambia el país. Esto no va a cambiar. Le voy a decir esta noche, antes de ir al... Esto tiene para 30 años, yo no lo voy a ver. El de Falco que se mandaron con el país Cristina Kirchner y la banda de delincuentes no cambia más. La guita que nos falta, nadie la presta. Como le explicaba hoy un amigo, los tractores no tienen neumáticos porque está cerrada la importación. Y tampoco tienen piezas para los motores, inyectores para el gasoil, porque está cerrada la importación. ¿Y después queremos vender soja? ¿Con qué la juntás? ¿Con los dientes? Chiquitos te la cuento. No tenemos nada. Estamos reminernando los preservativos. El presidente fue inútil para el cargo. Inútil para el cargo. No en la vida. La vida fue muy vivo, porque tampoco creo que se vaya al gobierno pobre. Las mejores chicas, camón, pata negra, langostinos de España, centollas, 25 millones por bimestre para la cena de la Casa Rosada y 25 millones para la quinta presidencial para que coma mi querida Fabiola, a la que agasaja con viajes un avión que pagamos todos los boludos y ellos pasean por el mundo ahora en un tour como los Rolling Stone despidiéndose de las cagadas que hizo. Como un estadista raro que nos dice que va a dar charlas a enseñarle a los países cómo fracasar. Bueno, así estamos. Entonces yo creo realmente que sería menester que si tienen un poquito de huevo le queda, que no creo que los tengan, urgentemente hablen con el gobierno boliviano y digan que a partir de mañana ningún ciudadano de otro país se atiende sin pagar un canon hospitalario. Y seguramente, aunque no paguen, no va a quedar tirado desangrándose en el piso del hospital porque somos argentinos. Imagínense preguntarle el 0,01% de lo que le preguntan a Alberto a Macri. Primero que no puede contestar absolutamente nada a Macri. Políticamente Macri no existe. Somos muchos, muchos más los que queremos un país republicano, democrático y decente. Lucha contra la corrupción, los narcotráficos y las mafias permanentemente porque eso es lo que me angustia y lo que me angustia es la posibilidad de que vuelvan esas mafias al poder. Yo quiero eso, que no vuelvan más. No sé si cumplen o no el mandato. Mientras no sea por un golpe de Estado, cumplan su mandato y que el pueblo no los gote más. Ellos se emocionan con el sol para los chicos. Pero si pudieran agarrar un camión de contenedores Hugo y atravesar a todos los piqueteros, lo haría. Cristina de Kirchner, o sea, la vicepresidenta del presidente que todos sabemos que el año pasado hablaba mierda de la expresidenta. No somos boludos, no somos boludos. Esto está pasando y no somos boludos. A mí me parece un horror que hoy no pueda uno expresar diciendo, bueno, yo quiero votar a Macri. Entonces, intelectuales, porque yo me considero un intelectual, por más que tenga errores en el Twitter de ortografía y algunos periodistas solo se ocupen de eso. Yo tengo la sensación de que este presidente y por lo general el kirchnerismo en general le habla solo a su tropa y cuando gobierna, gobierna para los propios. Y es una irresponsabilidad. Yo le recomiendo a los chicos, a los jóvenes y a los adultos también, que no caigan en la droga. Porque después para salirse tiene que agarrar del evangelismo, de lo evangélico. Y la mente se vacía de contenido. Vamos, se puede, vamos juntos. Juntos somos imparables. La gran tenacidad de Porota, eso lo tengo que reconocer, es un desastre lo que pasó. Pero entregan millones de dólares en el Banco Central a gente que churió y nosotros lo vimos por la tele. La gente tendría que hablar realmente de cómo, de cómo llegó a cómo llegó, del desastre realmente que estamos inmersos todos los argentinos, pensemos cómo pensemos y elijamos lo que elijamos. ¿Cómo se tienen que comer todas las palabras boludices que dijeron? Nadie Brieva dijo, ¿les gustaría que agarremos un camión y pasemos los piqueteros por encima? ¿Después lo dijo él? Sí, lo dijo él. Lo del bowling. ¿Lo del bowling? No, pero ahí decía como que... No, él dijo, él dijo, si tuviesen un camión lo pasarían por encima los piqueteros. Y después lo dijo él, yo no me agarraría un camión. O sea, ellos tienen un espejo en la vida, ¿o no, Marcelo? Sí, yo creo que hay un problema psiquiátrico en la mayoría. Sí. ¿No? Uno que le manda a los pibes. Es difícil continuar, es decir, no hay un razonamiento lógico. Pero psiquiátrico en los actores, perdóname, o en la diligencia kirchnerista. O en los actores que acompañan. En la sociedad en general, porque esta sociedad está compuesta por actores, políticos, empresarios, y para que esta gente haya estado en el poder tanto tiempo, hubo un acuerdo social, a través del voto, que los convalidó durante al menos los últimos 20 años. De los últimos 20, 16. ¿Piquiátrico o...? Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero digo... Digamos, veíamos a Capitanich, por ejemplo, también entregando los electrodomésticos. Cuando vos agarrás plata por dignidad, es psiquiátrico. Una persona que tiene dignidad no es psiquiátrica. Yo digo... No digo con esto que los locos no sean psiquiátricos, no sean dignos. Digo que se puede prestar a cualquier negocio, porque no lo piensas. Si lo pensás, no lo hacés. Yo lo que creo es que hay gente convencida, y esa gente que está convencida, tiene que ser un problema psiquiátrico. Después, si vos lo hacés por plata, yo entiendo, porque haces un negocio, dejas de lado la ética, y lo hacés por plata. Otro lo hace, pero el que lo hace honestamente, porque cree, tenés que tener algún problema para no entender... No, es una ignorancia también. No, porque también esto pasa en la clase media. Yo lo veo en gente formada. No, no, yo lo veo en mucha gente formada. Los actores son gente... Hay fanatismo también. ¿Eh? Hay una mezcla de... Bueno, no, es que siempre depende de los actores. Político. Depende. Hay mucho, al menos en el gremio mío, hay mucha conveniencia, porque yo sé de dónde, como es la interna de cada lugar. La ley de actores fue determinante para cooptarlos a ustedes, ¿no? Y también para terminar con el trabajo en la televisión. También para destrozar el trabajo. Pero ahí los cooptaron. Con eso nadie lo dice. Con la ley de actores los cooptaron. No, no, tienen otras formas de cooptación. ¿En qué los perjudicó o benefició? Hizo más caro contratar a los actores. Pasaron a un régimen como si fuera un trabajo común, como si vos tenés que tener vacaciones, aguinaldo y todo lo que sea. Imposible. Cuando... A veces tiene trabajo y a veces no. Para el actor, recién hablamos con Marcelo, para sacar el carnet de actor necesitas tres meses interrumpidos de trabajo. Imposible. ¿Entendés? Entonces, realmente, pedirle que al productor, decirle, sí, me contratás porque quiero vacaciones. aguinaldo. Si no sabés cómo va a salir tres meses de verano, te va a contratar por tres meses de verano, pero te tengo que pagar aguinaldo. Las vacaciones a veces son más largas que el trabajo. ¿Tú ves la tele y ves a ver todos los enlatados de las novelas turcas de esto? O sea, es mucho más económico. No, pero por eso digo, fue la ley del actor y automáticamente fue decreciendo el trabajo en televisión hasta desaparecer. Ahora, los actores que... No hay ficción en esa Argentina. Los actores que filman y ruedan con subsidios del Inca sostienen trabajo. Te pregunto porque vos sos de la comunidad de actores, perdóname. Mañana tengo que comer mañana con Campanile y Brandoni. Qué lujo. Voy a ir a Marcelo. Estás invitado. Bueno, muy bien. Me encantaría tenerte a... Pero me encantan los compañeros que hacen teatro, que son actores de verdad de teatro. Le quiero contar que alguien le dijo a Campanile otro día que era empleo público, que vivía del Estado. Campanile está filmando en Nueva York. Está filmando con C.C. Space. Está en Hollywood. Lo recibe Tarantino. Estaba por hacer la última de Rocky. Y trajo su plata y la depositó. La depositó. Es un teatro. En la Argentina haciendo un teatro. Y un idiota... Para ganar un Oscar. Y una idiota dice... Él que vive en el Estado. No tiene idea ni quién es. Pero es el discurso. No, es el discurso. Es lo que te venden. Viste que ensucian para que quede igualado. Pero no podés ensuciar con la mentira. Para igualar. Somos todos los mismos. En la duda... Ahora, pero entre los actores, los que defienden tanto al kirchnerismo, explícitamente, es porque están convencidos. Vos conocés, uno conoce de su palo. ¿O porque realmente tienen un beneficio económico? Me parece que es por conveniencia. Me parece que hay beneficios. Sí, por plata. ¿Y pero dónde actúan? En las películas del Inca. No, hay un montón de lugares y otros que son menos visibles. Está lleno de productoras a través de las cuales hacen obras que van a pérdida y que siguen funcionando con actores que decís... ¿Quién es? Mirá los carteras. Andá a la calle Corrientes. Recorrele. Decime a cuánta gente conoces y cuántas obras hay en carteras y cuánto tiempo dura. Te voy a contar algo. Yo, perdón. Cuando yo hacía teatro independiente o cuando vos hacías teatro independiente, por lo general ni siquiera cobras, intentabas que te vaya bien o hacías una cooperativa con el productor para ver qué pasaba y si nos iba bien cobrábamos todo y si no, por lo general no. Igual hacíamos teatro. Es todo rentado desde que vos empezás. Empiezan a hacer teatro y ya son rentados. ¿Sabés por qué? Porque hacés la obra que te dicen que tenés que hacer. Vos no pensás. Yo hacía y hago las obras que quiero hacer con las que coincido en el contenido. De esta forma lo que haces es que los actores digan lo que vos querés que digan y que siempre Perón esté bien parado. Entiendo. Bueno, una vez dirigí el Cometizo de la Paloma, que veo una foto por ahí, le di mi guitarra a un tipo que estaba para no afanar en el vestuario. Se quedaba anoche y le pagué con mi guitarra porque no había guita. No levantamos un mango. Éramos 17 en escena, pero felices en hacer teatro. Entonces, ¿qué nos vienen a contar esto? Si no, me pagás vacaciones. ¿Qué vacaciones? Después, hay un momento que te vi una racha buena, pero un día como me perdí, otro día te comí la pluma. Bueno, las personas que redactaron esa ley nunca habían tenido trabajo como actores durante tres meses seguidos. Porque aparte, en el gremio de actores, todas las personas que decían ¿y cómo es el tema de los impuestos? Ah, no sé, porque nunca cobré tanto. ¿Y cómo vas a hablar entonces sobre una ley? No vas a poder saber qué costo paga porque nunca trabajaste y viviste. Tenés Máximo Kirchner, que habla de la pobreza, la puta vida la duró. Sí. Gran actor. Vamos con la encuesta, a propósito de la editorial y a propósito de lo que veíamos, ¿no es cierto? De Matías Rosales, este chico que apuñalaron y murió sin atención médica en Bolivia. Para usted, la pregunta de hoy, ¿no? ¿Tenemos que dejar de atender extranjeros en los hospitales públicos, como nos hacen a nosotros en los otros países, en otros países, reitero? ¿Tenemos que dejar de atender extranjeros en los hospitales públicos, acá en la Argentina, ¿no? Como nos hacen a nosotros en otros países, por el sí, o pónelo en A24.com. ¿Vos qué pensás, parcero, de esto? No lo lograría hacer lo que dijo Bavi, porque la ética del sistema de salud argentino y nuestra tradición hace que nunca dejes una persona tirada. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con la escuela pública y estoy de acuerdo con la salud pública, pero sí tiene que haber un acuerdo entre países. Yo, la salud pública para los argentinos, y si viene alguien del extranjero, si hay un acuerdo con ese país, barro, barro. Reciprocidad. Lo hay con Bolivia. Si no lo hay, tiene que pagar. ¿Vos sabés que hay un acuerdo desde el año 2019, cuando gobernaba Macri, entre Rubinstein y la ministra Debo Morales? Un acuerdo, Marco, que casi no se cumplió. Bueno, acordate del año pasado. Lo que impulsa acá es, la pregunta está basada en si hay que cobrarles un canon o algo a los extranjeros que se vienen a atender acá en la Argentina. No, es que son esos extranjeros. Vote para ver si el único xenófobo soy yo. Fabi, el año pasado, escuchame, el año pasado en julio, en Jujuy, Gerardo Morales dejó de atender a los bolivianos y se armó un quilombo bárbaro, casi lo mata. Porque no se cumplía el acuerdo de 2019. Claro, porque no se cumplió. Pero es cierto, yo viví siete años en Chile, por ejemplo. Yo estuve internada en Chile. Tuve que dejar prácticamente casi el auto que no tengo. A ver, estudié también. Estudié en una universidad privada también. Un costillar te sale. ¿Por qué estuviste internada? No, para un tema de salud. Estuve siete años allá y te sale todo carísimo. Odontología, una fortuna. Cualquier cosa que hagas te cobran. Un amigo mío tuvo un accidente en lancha en Miami, un millón de dólares. Es una locura. ¿Le pegó la lancha en las piernas? Un millón de dólares. Bueno, por esa la famosa asistencia al viajero. Pero también vienen de Estados Unidos a hacer odontología acá, no solamente. No, de todo el mundo. Porque tenemos excelentes profesionales y yo creo que eso está muy bien. Yo creo que hay que dividir eso. Y entender, yo sé, tengo amigos que viajan, que van a Bolivia, es que nos tienen bronca. Y eso surgió en los últimos años, eso no pasaba antes. Bueno, si en este caso... Le tienen bronca a los argentinos, va y los putean. Porque esta mujer generó la antinomia. Ustedes los humildes, no como los de Capital y la clase media rica. Entonces les hizo la cabeza todo porque ella... El resentimiento. Y la odio. Es una resentida mentirosa. Una ladrona. Entonces, porque hemos tenido como presidenta, a 20 años, una persona que cuando ves el currículum, es ladrona, inescrupulosa, mentirosa, resentida. Y abogada exitosa. Hija de un colectivero de La Plata que fue a Recoleta y habla... Y le dice a la gente, ustedes, mis queridos pobres, es una mentirosa, es una cínica. Yo con los cínicos no transo. Ahora, lo que no entiendo, como esta gente, que yo no les digo compañero, porque no tengo el nivel de ellos intelectual, pero sí, digo, ¿cómo se dejan convencer? ¿Cómo se dejan convencer? Yo hacía teatro en gira y siempre iba al Roma a Avellaneda, que es bellísimo el teatro. Ahí cantó Gardel. Yo lo llenaba dos veces por noche en Roma. Llegó nuestra compañera Honeto, como secretaria de Cultura, no pude más yo, no tuve más teatro, pero sí iba a Navarro a hacer un monólogo como yo y metían una camioneta llena de viejas de la cámpora a que lo aplaudan con el mensajero. Entonces, realmente, ¿entendés? ¿Sabés que, por ejemplo, el monte, San Miguel del Monte, el estafador del ex intendente, el viejo rosista que estaba ahí, un chorro, un chorro, me arrancó la marquesina. ¿Vos sabés lo que quieres sentir? ¿Que te arrancan la marquesina del teatro? La hija, este facho acá no viene. Mirá, te das cuenta porque es muy mona. Tenemos una foto de, ah, no, no, que me llama Purita y me dice, nunca más hables de mí que no fui la novia del intendente. Nadie dice que la novia del intendente. Digo que te vacunaste primera antes de que mi abuela que murió. Digo, ¿no? Sí. A lo mejor, ponés la foto de Purita, me vamos a acordar. Sí, sí, se vacunó antes que cualquiera y con el dilegio que no tenía. Fue una de las primeras que se vacunó a Purita. Vacunada, vi, seguro. Que a mi abuela la hacía anir y volvía, ¿viste? Con el algodón. Bártate la Purita, sí, es así. Ahí está. Bueno, ahí está, mirá. Ahí está el intendente. Que salió el intendente a decir que no era el novio. No es, pero igualmente. Bueno, pero tienes una relación de amistad. Claro. Tenés una salud para vacunarte primera y dejarte de romper los huevos, ¿viste? Por eso, todo lo que hemos vivido estos 20 años. ¿Y cómo ves de acá para adelante? ¿Crees que vamos a salir? Sí. La Argentina necesita, o sea, cuanto antes nos pongamos a hacer las cosas que hay que hacer, antes vamos a salir. Es lo mismo que la droga. ¿Vas a mejorar? Sí. Y cuando dejes de drogarte, ni bien dejas de drogarte, vas a estar mejor. Y en la medida en que mantengas las decisiones que tomas, es cuando vas a estar mejor. La Argentina tiene un potencial enorme, lo sigue teniendo. Yo creo que heredamos de esta generación, para ponerle a esto una mirada un poquito más histórica, si querés, heredamos, esta es la generación del 70. A los dirigentes de ahora, de ellos se le damos, yo en el 73 tenía 8 años. Llega Perón al país, yo veía por televisión, Quilombo, ¿qué pasa? Son peronistas. ¿Quién llegó? Perón. ¿Están contentos? No sé, se están matando. Al poco tiempo, Operación Traviata. Le llenan el torino de balazo a Rucci. Peronista contra peronista. Después de eso... Lesa humanidad, que nunca se juzgó. Después de eso, Luder firma el decreto de exterminio. ¿Quién es? Peronista. ¿Contra quién? Contra peronista. Después de eso, los militares. Todo eso... Un segmento. Después de seguir los peronistas. Hasta el 83. Yo soy de la generación, y antes de eso, una generación que peleó en Malvinas, en el 82, que también son los héroes de guerra que tenemos en este país, son de nuestra generación. Claro. Sigo viendo tipos de esa generación, que en el 83 votamos a Alfonsín, que se recuperó la democracia, que creemos en las instituciones, que creemos en la justicia y en la Argentina, y en los valores de la ética y en las instituciones. Y yo creo que estas personas, que son de esa misma época, después de eso nos legaron el menemismo, la pobreza y la desertificación cultural, y arruinar la salud pública y la educación pública en la Argentina. Ese es el legado que nos deja esa generación. Ahora, vos sabés que... Y nosotros, perdón, somos una generación que deberíamos generar los dirigentes de la próxima década e intentar hacer la joya un poquito mejor. Hoy hay un gran ejemplo para todos los pendejos estos que dicen que eran idealistas los pendejos. Hoy se prendió fuego en un edificio. Sí. En un departamento había ciento y pico de armas, que no voy a hacer una crítica, porque a lo mejor el hombre las tenía con los papeles. Tenía cuatro misiles, que si el fuego agarra el misil, vuela toda la manzana. O sea, los paisanos nos dieron cuenta que estuvieron a dos minutos de eyectarse a la luna, porque son esos que tiran, viste, en Irán, que llegaba a flotar eso. Pero había, entre todas las porquerías que tenía, dos granadas de los montoneros. Sabino Lavarro, del comando Sabino Lavarro. Dos granadas de los montoneros. Ponele de colección. Pero hay que mostrarle a estos pelotudos. Es decir, estas granadas eran las que tiraban y mataban gente. Los hijos de Bonafini, de Carlotto. Había silenciadores. Además, muchas de ellas estaban marcadas con el sello de ellos para que supieran que fueron ellos. Sí. Entre ellos, Mario Ventimiglia, que tenía un local en el fondo de una galería en la avenida Santa Fe, dos cuadras antes del botánico. Era un hijo de puta. Era primo del juez Ventimiglia de María Soledad. Sí, señor. Que era el que hacía los silenciadores para los montoneros. Las granadas. Le adaptaba las armas. ¿Entendés? Ahí están, mirá. Escuchame, Carlotto. Fíjate si en tu casa no quedó una bajo la cama que te puede explotar. ¿Te das cuenta? Estos son los idealistas. Que te la ponían en un bar, te la ponían... Porque vos tenías tres años, yo tenía veinte. Mirá qué viejo soy. No, no, yo tenía ocho. En el 73 tenía ocho. Yo tenía veinte años. Estaba en la Colimba y los padecí. Y te digo una cosa. Nadie me va a engañar que nos secuestraban, mataban, violaban. A ver, ¿qué venimos a defender? Eran hijos de puta los milicos. Eran hijos de puta los montoneros. Y por todos esos hijos de puta nosotros hoy la estamos pagando. Yo sé que hubo un juicio a las juntas, que Alfonsín fue de lo poco que cumplieron su propuesta de campaña y que hacerlo en ese contexto político era muy difícil y que la sociedad, el 40% había votado en contra de ese juicio, que las organizaciones de derechos humanos y el peronismo estuvieron en contra, más allá que después se dieron vuelta, y que a los pocos años ya estaban exigiendo más. Lo mismo que tres años antes habían votado una forma, ya después decían, es poco, ahora hay que juzgar a todos. No, porque acá, menos a los nuestros, a las víctimas. No son víctimas de nada, no son víctimas de nada. Y cobraron. Cuando vos haces una guerra. Y ahora son dirigentes, y esos dirigentes son los que nos están legando el 50% de pobres, el 140% de inflación. Digo, para hacer el mapa completo de quiénes son los responsables de cómo quedaron las cosas después de toda esta historia argentina y de quiénes son los responsables de cada cosa. Viste que se armó una polémica grande con Victoria Villarruel porque hizo un acto para revisar el tema de las víctimas. No, Bervisky lo defendió. Bervisky lo defendió. Pero Bervisky era doble agente, o sea, puede defender tanto a la Marina como a los... Escriba los discursos, va a ver. Claro. ¿Qué te pareció? No, 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 no sé, no lo vi. No sé de qué me estás hablando. No, mirá si explota una pepa de esta. Sí. El quilombo que arma. El hombre está loco, ¿no? Por ahí vivís con un tipo que tiene esto en la casa, y vos de noche tranquilo te vas a dormir y te encuentras las zapatillas. ¿Tendrán algo que ver con el polvorín de Rossi? No, nada que ver. No, no, este es coleccionista. Ah, bien. Compran basura y... Son viejos. El dueño... Habló el dueño de Miami. Es el dueño de Sacoa. El videojuego, sí. Pero habló desde Miami el dueño en un noticiero... ¿Qué dijo? Con el colega. Es decir que era coleccionista. Bueno, pero tendrá... Eso no lo podés tener en tu casa. De hecho se lo llevó la división de explosivos de la policía de la ciudad. No podés tener ni estos ni silenciadores. No. No lo podés tener ni la fuerza de seguridad. Pero pará, tenía un bastón. Sí, pero es una boludez. No tuya, te digo. Oye, Lobo, Lobito, detiene. Estaba enloquecido con el bastón. ¿Por qué es divertido? El bastón se vendía en la década de Martínez de Hoz. Vendían con un cartucho. Sí. En mi pueblo el cura tenía uno. Claro, te volabas el dedo vos. Mamá. El cura. Qué lindo. Había una virome también, 22, que la ponían acá. Se mataron un montón de boludos con eso. Hoy un policía me explicó cómo funciona. Y me dice, mira, para que te lo grafiques, más o menos... ¿Te acordás del pingüino? Sí, claro. Que abría el parado y disparaba, es lo mismo. Y ahora, si a mí un tipo me mata con un bastón, me cago de risa antes de morir. ¿Esa granada le saca la espoleta y explota, Babi? ¿Cómo? ¿Esa granada le saca la espoleta y explota? ¿Qué espoleta? Esto se pone así. Si tiene la... Se agarra, perdóname, se agarra un fan. Por lo menos así. Sí. O un M16. Fusil de guerra. Esto se calza... No, no, la granada. Ah, está así, claro. Esto lo ponés en la punta del fusil y ponés una bala de salva. Igual. Tirás con la bala de salva, esto sale y donde pega, a la mierda todo. Pero esto no se vence la granada. No, no, ¿qué te va a decir? ¿Qué te crees? Son cuetes de Júpiter. Ah, sí. No, qué te va a decir. Bueno, qué sé yo. Yo no entiendo de arma, Babi. ¿A dónde estás en teatro? Voy a estar el 12 de octubre en el Roxy Bar. ¿A dónde? Mi espectáculo extravirgen, Mazarelo extravirgen, un stand-up que estoy haciendo ahí. ¿Dónde queda el Roxy Bar? Y al Roxy Bar en Federico Lacroze y Álvarez Tomás. ¿El Le Teatro? ¿Dónde estaba Le Teatro? Al lado de Vortex. En la esquina, ¿verdad? En la esquina. ¿Qué día? El jueves 12 de octubre. ¿Y dónde sacan las entradas? Por la plataforma Olaxas, que es la misma de Lola Palusa. Olaxas. Olaxas, creo. ¿Te quedaste sin laburo por la política alguna vez? ¿O te discriminaron por la política? Buena pregunta. Mira, yo con todos los compañeros, actores, he hablado, hablo con todos. Tengo inclusive lazos afectivos porque he trabajado con todos y los conozco a todos. En muchos casos, muchos se fueron fanatizando con el tiempo. Pero yo sigo teniendo relación porque nos conocemos de antes. Nos podemos decir cosas. Yo no me meto en ciertas discusiones porque tampoco lo hago en lo familiar, porque tengo gente que es kirchnerita, son familiares, no son ladrones y piensan así, ¿qué cree que haga? No los voy a cambiar. ¿Con Daddy Brieva? Con Daddy Brieva no me he cruzado, pero sí me enojé con él y ya lo he dicho porque yo estaba en esa manifestación que él dijo que quería pasar con el camión por arriba y dije, ah, pero me pasaría por arriba con un camión a mí. Así que, por supuesto, me enoja que es fanatismo, que es este problema psiquiátrico. Es distinto. Me parece que en el caso de Daddy tiene una radio. Bueno, no sé, creo que puede ser que también esté convencido, pero sé que directamente él tiene trabajo, pero a la vez también es una persona inmensamente rica. No lo hace por necesidad de dinero. Y ha laburado mucho, ha ganado plata laburando. Y genuinamente con tanta gente. Por eso digo que es psiquiátrico. Porque él tiene más para perder como cómico, como actor, por el cariño que le tiene la gente. Él perdió mucho más de lo que ganó. La plata no te paga eso. Igual le digo al chino y a Miguel de Elcel, que son muy amigos míos, que queda lindo. El otro vino mi bache. ¿Y con Pablo y con Nancy? Yo trabajé con ellos también. ¿Y ahí qué crees que es? ¿Fanatismo? Yo no voy a hablar porque son gente que yo quiero y bueno. No, con respeto, siempre con respeto. No, no, es que es con respeto, pero no. Ellos tienen sus razones, yo las conozco. No voy a opinar porque es gente amiga, pero no estoy de acuerdo con ellos. Y yo siempre, lo que sí me pasó siempre, es que yo siempre dije lo que pensaba trabajando con ellos en una productora que era de ellos y a mí nunca me faltó el trabajo por eso. Ahora, seguramente en los últimos años, y a esto me lo han dicho algunos productores, me dicen, son tus compañeros los que te sacan de los elencos. No es el productor, sino que alguno que está más fanatizado, dice, che, lo llamamos a este, y no, mejor no. Yo estoy en contra de la cancelación de DAD y de todos. Esta historia de cancelar a la gente me rompe los huevos. Y porque se ha conformado, no es directo, pero de alguna manera indirecta sí te cancela. No, bueno. Es que baja, el discurso es ese. Y bueno, ahí está. Es que es al enemigo de injusticia, a los compañeros de todo, a los que no son compañeros de nada. A los escraches también, viste que ahora los escracharon hace poco en el aeropuerto. ¿Qué opinas de él? ¿A quién? ¿A él? A la pareja. A la pareja. Una boludez grande como una casa, eso no se hace. Más psiquiátrico que ninguno los escrachadores. No, la gente no se tiene que meter en estas batallas. No los botes, pero no vayas por la calle diciéndole, a mí me lo hicieron los kirchneristas. Y no se hace. La solución no es la agresión, la solución es pensar bien lo que vas a hacer cuando vas a votar. Pero si están convencidos. No, 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 vos no vas a convencer a nadie. Ah, vos deciste el escrachador. Es como decirlo a un, yo dentro de mi familia, ya saben, yo no voy a convencer a uno y otro no me va a convencer a mí o a un amigo o a alguien. Si la persona está convencida, no va a haber nada de lo que yo le diga que lo convenza. Nada me divierte más que ir a comer con un kirchnerista, que haya diez y yo tiro el eslogan, ladrones hijos de puta. Y ahí, viste, le ves la cara que sufren, sufren, no comen más, alejan el plato, viste, se ponen así. A mí me molesta, por ejemplo, algo que es muy, que sí he visto hacer, que si están así en un lugar público y es como decir, bueno, ahora vamos a cantar en una mesa y empiezan a cantar. La marchita, qué sé yo. Vos decís, che, hay otras personas en el restaurante o en el bar o en donde sea. Que no le interesa. Que no tienen por qué compartir. Esperá, volviendo a Dadi, me quedó eso. Dadi, a ver, no está perdiendo dinero. Él está trabajando. Lo que pasa es que no está trabajando. Papá, no analicemos a Dadi. Pero vos has hablado siempre de que se conchababa en algún lugar. No, no, nunca hablé de eso. Perdón, papá, acláralo. Dale. Nunca dije, siempre... No, de Dadi, no. Nada. Estoy diciendo lo que viste. Siempre de Dadi, no, no, pero Dadi al dólar, uno a uno, metían 25 o 30 mil personas en un estadio todo. Se compraron, me amamos, me amamos, me amamos. Igual está trabajando en televisión, en su programa. Muy talentoso, se ganó la guita. Bueno, yo a mí la verdad que lo admiro, porque un tipo que tiene todo para perder y se juega por su ideal, evidentemente es un fanatismo que no se lo va a saber. A mí lo que me rompe los huevos es que ya hay alguna que vino ayer por acá, andaba por el canal y a otra. Que dicen, no, yo nunca fui quien era esta. Perdón. Si tenías un pañuelo verde, me parecía un pino. Perdón. No, pero nunca en Militech. Perdón. Estabas en la gestapo, entre las actrices, todo el día negro. El tema es la cancelación. El tema es ese, para mí el tema es ese. Es decir, vos podés pensar como querés, podés integrar elenco, podés laburar, que se yo. Pero el tema es cuando dos te cancelan. El gremio, aparte, siempre fue así. Había de todo. Y siempre se discutió todas las opiniones abiertas. Sí, igual no fue la bajada de línea del mismo kirchnerismo. Sí, hay que echarlo a Pablo, el productor. ¿A Pablo? No, es muy distraído. Te portaste mal, Pablo. Porque yo estaba esperando a una chica. Serás castigado. Vení que te cuento. Vení. Vení. El gremio que está mirando cualquier cosa, se distrae. Mirí, vos lo tenés que manejar a este tipo. Porque se distrae mucho, es medio pánfilo. Así no, me voy a cortar la barra. Miren cómo crece el suyo. ¿Cómo está el loco López? ¿Estamos? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ger? Bueno, Mazzarello no vino solo. No. Es pareja. ¿En serio? No me vio. Hola, ¿cómo te va? Azulina. Ay, Babi, ¿cómo estás? Bien, mi amor, bien. Yo también estoy muy bien. Estoy chocha. Mirá quién tengo algo. Dale un beso a Mazzarello. Dale un beso a Mazzarello. ¡Mazzarello! Mira, es media calentona. Azulina es media calentona. Es calentona. Es calentona. Fue un dientazo. Estoy chocha por venir. Yo la quiero mucho. Ay, yo también. Mirá, no tengo el collarcito. Claro, se lo está todo. Muy bien. Es el de Cristina, no? Con el collar de perlas. Porque eso no es para las truchas. Las de Cristina son caras. Lo empeñó, Babi. Lo empeñé, sí. ¿Eh? Viste que esta semana anunciaron medidas en la cartera de economía, ¿no? Sí. Ah, y se armó mucho revuelo porque dicen que los que ahora no van a pagar ganancias fueron mucho más beneficiados que los monotributistas. Y encima, la inflación de agosto cerró en un 12%. Al final, las medidas nunca alcanzan, Babi. Uy, es una quilombo. ¿Está para conducir noticiero? ¿Está para conducir noticiero? ¿Me metió un quilombo a Zulina? Llegó la competencia, ¿eh? Bueno. Pero bueno, también les quiero recordar que yo también estoy tomando medidas demagógicas para tomar votos. Te pido un favor, no hables de masa. ¿No? Decí lo que quieras, pero no hables de masa. No quiero más quilombo. Bueno, te quiero contar, Babi, que traigo súper descuentos de hasta el 20%. Y además, en octubre voy a sortear un millón de pesos y un choripán. Ah, pero escuchate este dato. El sorteo lo vamos a hacer la semana previa a las elecciones para que lo puedan cambiar a dólares antes que explote todo. Te voy a cargar una fortuna porque se comió medio programa. Bueno, Zulina, te dejo. ¿Me dejas? No me abandones. No, mi amor, quedate tranquila. Bueno. He tenido peores que vos. ¿No? Escúchame, nunca se sabe un lunes a la noche sin nafta y sin plata, ¿eh? Como recalamos. Así que sos muy lindos. Te eso los ojos barbos. Ay, gracias. ¿No me saqué la cara, tonta? Gracias. No me saqué la cara. No, no, no. Así empieza con la quita, mirá cómo estás sentada. Mirá. Bueno, chau, Zulina. Chau. Lo que te digo es esto. No hay nada que hacés nada. Me voy a Areco. Bueno, un día de semana. Vamos a tocar seis de la tarde. Listo. Tomamos algo. Y venimos para acá. ¿Eh? ¿Y después venimos para acá? No, 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 dejo grabado. Tomamos algo. Porque se duerme, se duerme. Feliz por Zoom. Son tres colectivos para ir hasta ahí. Si nos apuramos, viste, correlo, correlo. Después a las cuatro de la mañana, a las cinco. Listo, listo. Volvemos, esperamos el primer colectivo a las cinco de la mañana. Ahí está. Está Virgen, mirá. Gracias, la producción. Qué bueno. Los campeones. Qué bueno. Está Virgen. No tiene mucho pelo como vos, ¿eh? Escuchame, ¿en qué teatro? En el Roxy Bar. Roxy Bar. Juan Bejú, no, Álvarez Tomás y... Álvarez Tomás y... Y la Croce. Y la Croce. Muy bien. En la espinita. Ah, la encuesta. Sí, señor. Vamos con la encuesta, ¿la tenés? Piri, vamos con la encuesta, basta, va bien. A propósito de esto, ¿tenemos que dejar de atender extranjeros en los hospitales públicos, como nos hacen nosotros en otros países? Esta es la pregunta del día de hoy. Mirá, por el sí. El 91,7%, el 8,3% dice que no, más de 2.700 votos. Bueno, esta es la mejor consultora que hay que la gente, que opina por teléfono. ¿Te sentiste cómodo, Marcelo? Sí, por supuesto. ¿Vas a venir de nuevo? Sí, cuando quieras. Vení cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bilardo. ¿Eh? Bilardo. ¿Fue Bilardo en la película Maradona? ¿Fue Bilardo? Es un gran actor, Marcelo. Sí, señor. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ah, escucha el temazo ese. A mañana. Vamos. Vamos.